esta mera nani vamos a ver si la sabe encender sople 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 y dale alguna vez había cocinado en fuego y leña en tu vida y allá cocinaba en leña pues cuando van de tu abuelo si lo que estaba dieta la probé pero si la probé y estaba rica igual que la que he hecho el chele está buena pero está diferente hola de otra a no 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 la reduce para otra cosa pero entonces la que va a ella le va a echar y la de ella sí puede llevar eso es lo que no me gusta a mi ton que a veces son bien sensibles los tuyos no o sea el agua nada o sea que los ojos de color son más sensible que los ojos normales yo estoy hablando por mí mis ojos son sensibles no dijo eso no me gusta de mis ojos porque así como son sensibles de mi si hablaste callate vos y ahora si fueran ultra azulitos uy dios mio yo cuando medio me toco el ojo ya voy chillando me refiero a que me sale rápido la lágrima por cualquier música pero que no tiene nada que ver los ojos entonces tienes que decir mis ojos pero es que lo que diste es entender vos que porque tus ojos son de color son más sensibles ayeli vos tenés ojos de color negro pero tenés ojos de color que te pasa que los ojos de ella son más sensibles por ser de color yo no dije regámoslo mi amor jajajaja yo sabía que se iba a poner mira mis ojos son sensibles son lo único bonito ya no vuelvo a hablar que me enfoque con cafecito y normal allá van los bichitos ya con el pan son responsables estos niños yo y yo tengo una pregunta ahorita que vamos a salir y ellos también ellos para pagar la segunda planta y llegar un poquito más cuál sí también yo tengo que poner lo mío ahí mismo ese es mío el traje para llevarlo para igual no oiga esto eso no es me refiero para llevarlo para allá no primero trae donde se va a poner y ya cuando lo pongas allá lo va a ir la cosita de hierro que está allá si la trae y de aquí la vas a llevar ya con cuidadito lo vas a meter allá o lo que desembocar allá lo que sea más fácil lo que pasa que está muy pesado eso para llevarlo así y allá los problemas que haya lo voy a hacer una gran choración de los manteles en cambio aquí lo hace con cuidado una mesa de este pues limpia y ya solo le llevas así pero que te ayude un hombre hombre hija no vos pues lo que yo quería saber es que porque mira que te lo hago que no lo pudiera ver que rico hasta espesito se ve pura sopa de mirada de primero o ya espeso si yo estuve a punto de irme yendo a hacerlo si a la cama le dije si a la rica no si le echamos esto ay bebo como te quedan eso es como julio esto es acido es vino dice pero yo creo que es acido probarlo los presidentes es vino cuando uno viene caminando por allá siente un sabor diferente un olor estoy buscando como hacerlo ah lo puede hacer salteado rica te quedaría con la misma salsa que lleva usted este como sabe me la trae me la trae me la trae me dijo que si va a estar conmigo como saben hola hola veni veni para acá que estan tomando chaparro no el dia que yo estaba bien por esta cita acordas con el vestidito claro que me cago con ella y conmigo también y conmigo y conmigo vamos ven a probarlo ven 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 probarlo cama creo que cama cama creo que acabo de decir venia a probarlo venia a probarlo que asi dijo ajá yo lo vi no te lo podias vos antes que tu salias vos no ya habia salido un nano yo lo vi la ultima vez que vino si 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 la olla el ajo el aceite ah el aceite ya esta ahi ok ok el aceite ya esta ahorita vamos a hacer lo de la avi el arroz chino de la avi a ver que tal queda el arroz chino de la avi el arroz chino de la avi tapadera ya hay avi sufre ok avi que procede avi que procede el ajo ah el ajo ok 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 ya viene kevin uuuuuh huuuuuh 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 pero no le fueron aceite hay el ajo el ajo el ajo el ajo el ajo ok la avi ya tiene listos los ingredientes para su arroz chino asi que tenemos que esperar solamente que caliente un poquito mas el aceite para empezar 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 que te sentí ofendido pero vamos yo no me sentí ofendido por donio para que vos me ofendas a mi para que yo lo ofenda a usted es una palabra que le diga se ofende es que por la edad ya 60 años me dice Berki mira estamos ay madre perra oh sabes que estamos hablando con Berki el hijo de Kama Kama escuche los pibas el niño estaba ahí porque a él le gusta bastante ayudar Kama de verdad a ese niño si le gusta ayudaba entonces estaba ahí va y llegue yo y le digo hola viejo chele hola le hago que me contesto porque es bien serio y le digo yo este que esta haciendo? vengo yo y le digo viejo chele usted que guapo cuando va a conseguir una novia le digo hasta que hasta los 60 años me dijo hasta que este igual que mi papá me dijo asi te dijo y si porque me dijo 60 ok que es eso es que para usted le conviene mas ese los huevos y el que es como se va a rayar? la de sésamo si si le pongo es bien mas ya esperemos que estos chicharrones queden ricos como que no? le damos un aceite como chile chile devuelveme a mi chicha si se ve bien rico mmmm no al arroz le permiso este el otro pido algo que por que apurar por que no hay mucho tiempo eh el de chila todo va quedando bien todo va quedando bien pero rápido porque ya vamos a empezar a llevar las cosas no te acusarás me siento atrapada no me siento atrapada me siento atrapada eso que es? que es eso? chile antigo mexicano ok 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 así ok ok sin ver arroz 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 procede el arroz procede el arroz espacio espacio oye mi amor no me digas que no no lástima que el problema no es la indicada no es la indicada tiene que ser una de hierro una de que una así que tuviera orejas orejas que no tuviera este quiebre ah ya están es que las joyas que se utilizan esas son como así son redonditas es como la que estabas usando el día ya esa esa estaba buena ajá esas estaban buenas porque a esas solo le haces así ajá y no tienen quiebres ajá donde quede atrapada la cuchara había si así de grande ahí nos cambiamos nos cambió una por favor a donde había? pero de estas así de grandes? si pero así de estas median? no esa es la única que estaba las cosas que traían no fue? aceite 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 normal aceite normal cama y el ajo ustedes miden cuánta cantidad le van a poner? cálculo ah cálculo ok 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 más aceite ya ay me estoy quemando la mando no es verdad que tengo el pulón más calcule pero si todo se ve que va pasando bien ah la cuchara dice es que no la cuchara no que el quiebre este que tiene es que ese es el problema es que este como es ma dale deshacelo eso pelota que tiene pero ya va agarrando colorcito va? ajá eso de en medio hay que revolverlo para que no se quede sin huevito si se ve bueno sal sal salita salita el consomé esa pelotita el consomé el consomé el consomé el consomé el consomé cuela ale si va si va a haber bastante comida que es eso? consomé de sazonador sazonador de? de comida china ok sazonador de comida china no 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 no